vamos dándoles las capacidades del caso primero cambio el idioma a español en la transcripción reacciones tienen entonces pónganme una manita arriba si es que me escuchan si, si me oían perfecto, ahora vamos a darles micrófono, usan muy poco pero hay que darles micrófono micrófono tengan y cámara tengan, esto no sé si darles cámara nunca usen tampoco a ver asistencia asistencia, asistencia será que pasa lo mismo que en el otro paralelo el otro paralelo es la cosa más graciosa están más presentes en el aula virtual que en el Teams veamos ay Dios, veamos que salen ustedes de aquí asistencia paralelo, vamos a ver miércoles esto es revisión de sílabo fijar día de lección y ejercicios guardamos guardamos a ver la asistencia vamos a ver según esto están 38 personas aquí y en el aula virtual veamos están 42 acá más mira tú 42 presentes aquí en el Teams pero acá están 38 ya bueno esto es lo normal no es cierto que llegan con una alegría con una alegría como es esto grande al Team si se olvida de poner aquí el presente esto es lo normal ah no mira ya están 40 40 bueno esto es completamente normal ya bueno pero en el otro paralelo pasa al revés hay más gente aquí en el aula virtual en el Moodle que lo que hay acá en el Teams hay 43 así 44 presentes en el Moodle y en el Teams hay 30 32 personas esa querida madre esta gente si son de lujo a ver lecciones eso la próxima semana después de carnaval vamos a hacer la lección de la carta cicrométrica entonces ponlo ahí en tu agenda que hacemos lección de carta cicrométrica porque ya hicimos lección de los cálculos de entalpía ¿verdad? si mira esto ya hicimos la lección el 9 de febrero entonces más o menos es una lección por mes lo que deberían estar leyendo ustedes aquí en el Moodle ¿verdad? entonces haremos una una lección y esto nos nos vamos para el día 3 el 3 de marzo ¿sí? regresadito a carnaval porque regresamos el martes bueno ¿cuánto regresamos a carnaval? miércoles sí porque lunes martes son vacaciones lunes martes son vacaciones miércoles clase normal y el jueves lección entonces jueves 3 de marzo a las 4 de la tarde lección ¿de acuerdo? ¿de qué va la lección? te preguntarás tú de la carta cicrométrica ¿de acuerdo? mañana en el PAE les enseño a hacer la carta cicrométrica y así cerramos esta semana con ustedes les enseño a hacer la carta cicrométrica en el Excel ¿de acuerdo? y así estamos igualitos con el otro paralelo tal cual con el otro paralelo ¿de acuerdo? y vamos avanzando los dos paralelos igualitos pum 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 vale muy bien esta era la primera cosa la segunda cosa con el otro paralelo revisé el sílabo también lo voy a decir con ustedes y mira aquí estamos esta es la unidad 2 ¿verdad? balance de energía en procesos no reactivos ¿correcto? cambio de entalpía ecuaciones de capacidad calorífica tablas y diagramas de entalpía y energía interna está hecho balances con cambio de fase que es la parte de la carta cicrométrica ¿verdad? y estamos en esta parte de aquí haciendo ejercicios que son los ejercicios que estamos haciendo ahora ¿de acuerdo? y ya con esto finalizaría la unidad número 2 ¿vale? con esto finalizaría la unidad número 2 pero aquí yo caí en cuenta de algo y eso también lo veo con ustedes pasamos a la 3 que ya es balance de procesos con reacción química ¿verdad? presión constante volumen constante reacción endotérmica exotérmica cálculo dental estalpías calor de formación estándar calor de combustión estándar ¿verdad? reacciones adiabáticas esto sería la tercera la tercera unidad pero claro reviso el sílabo y llego a la cuarta unidad y es ahí donde se ve calores de disolución y mezcla digo ya me equivoqué por seguir la secuencia que estaba en las diapositivas me confié de eso ¿no es cierto? entonces esto de calores de disolución y mezcla que hablamos ayer me parece ¿no? esto es de la cuarta unidad ese trocito es cuarta unidad entonces pero ya me adelanté entonces esto será evaluado en la cuarta unidad ¿sí? la segunda unidad finaliza con la carta cicrométrica ¿de acuerdo? y finalizamos con la con el PAE de la carta cicrométrica y lo finalizamos la próxima semana ¿no qué? esta semana mañana 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 en el PAE vengan listitos con el Excel ¿no es cierto? para hacer la carta cicrométrica en el Excel ¿de acuerdo? bien otra cosa quedó pendiente ayer aquí en el Menti pero lastimosamente ya borré la 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 déjame ver dónde estaba la pregunta que quedó pendiente ingeniero de recomendación ingeniero de ejercicio bueno, alguien dejó la respuesta aquí en el menti bueno, dejó una pregunta bueno, más bien que pregunta era como una afirmación que hacían ¿de acuerdo? que decía Inge, ¿cómo es esto? presentamos el trabajo el jueves entonces me quedé pensando claro, ya cerré la sesión ya no pude responderles me quedé pensando y dije ¿qué trabajo pues del jueves? el único trabajo que tenían ustedes que ya se les vence la fecha es este del balance de energía en el hogar pero según lo que estoy viendo esto está para el sábado 5 de marzo es decir, está para para después de carnaval ¿no es cierto? entonces y no hace falta que presenten el trabajo sino simplemente lo suben hecho PDF al aula virtual y ya con eso estamos con eso estamos listos ¿no? no sé si la persona que me hizo esa pregunta ayer está aquí presente en la sala antes de que se salgan porque estábamos en 42 personas y ahora estamos en 41 antes de que se terminan de salir si la persona que me hizo la pregunta se refería a eso les pongo el mente por si acaso capaz que quiera guardar el anonimato a la persona y pues les pongo el mente ahí para para que me responda ¿no? si es que es a eso lo que se refería con eso deberías presentar el proyecto el jueves o salvo que les haya enviado otro proyecto y no me acuerde no sé si eso me dieran ustedes el trabajo no era que tenemos que subir en Excel es que como decía que el trabajo tocaba subir en PDF me confundí porque el trabajo lo tengo en Excel pues ahí te estábamos haciendo sí, sí, sí claro pero transformas el Excel a PDF ¿no? pero ah, esto también es una pregunta que salió en el otro paralelo imagínate que este es tu tu Excel ¿no es cierto? con todas las tablas y con todas las cosas que tú tienes incluso déjame hacer aquí un gráfico con estos datos porque capaz que tienes gráficos ¿no? verás dónde está insertar entonces lo lógico sería como esto que no no lee este de aquí para indicarles esto ¿no? ya digamos que tienes hasta un gráfico hecho por ahí ¿no es cierto? qué sé yo ¿de acuerdo? entonces mi recomendación es que vayas configurando las partes que quieres del Excel para tu impresión es decir tú quieres esta parte de aquí ¿no es cierto? o sea no hagas todo esto o sea no hagas esto no sombrees todo y no pongas aquí está ¿no es cierto? área de impresión establecer área de impresión pum y que te imprima todo esto en una sola hoja porque es ahí donde se desconfigura claro tú le pones aquí imprimir ¿no es cierto? está toda la hoja ¿no? y le pongo PDF mira abre en vista previa para que no se lo imprima y mira claro sale así ¿no es cierto? en una sola hoja entonces toca estar haciendo zoom para ver si es que ves bueno un poco de cosas ¿no? entonces mi recomendación porque fue la misma la misma pregunta que me hicieron en el otro paralelo y me dejaron sorprendido es decir tú dices a ver quiero imprimir esta tabla quiero que esto se vea apague y le pongo establecer área de impresión imprimir PDF en tal caso haces un PDF de varias páginas ¿no es cierto? sacas muchos PDFs y luego te vas a esta herramienta algo no funcionó oh pensé que pusieron ustedes bueno te vas a una paginita que se llama I love PDF esta página me gusta mucho entonces mira ¿qué es? ¿qué es? unir PDFs ¿no? entonces le das un clic aquí en unir PDF seleccionas los archivos de los que imprimiste de tu Excel y haces un solo PDF que tiene muchas páginas así de sencillo o como tú quieras yo te digo la de los PDFs porque a mí me gusta mucho usarlo pero tú capaz que tienes otras herramientas ahí en tu en tu casa ¿verdad? y unes los PDFs de otra forma ¿no? así de sencillo o sea no eso si no no vayas a cometer ese error ¿no? de coger y ay chuta un PDF bueno pues le hago le hago ya sombreo todo esto y le digo establecer la impresión imprime el PDF ¿no? si lo vas bien dices a esta tabla que tengo aquí por decirte algo ¿no? esta me interesa que salga en una página esto que salga en otra página y así vas configurando las páginas para hacer tu trabajo no sé si respondí a su a su pregunta sí que muchas gracias ya sé cómo es ya ¿qué más? entonces esto de calores de disolución y mezcla guárdalos en la carpeta y eso ya es parte de la cuarta unidad ¿de acuerdo? ¿cuándo te voy a tomar la cuarta unidad? cuando terminemos la cuarta unidad que eso más o menos va a coincidir con el fin del semestre ¿de acuerdo? la lección que da del 3 de marzo el jueves 3 de marzo a las 4 de la tarde es solo de carta cicrométrica solo solo única y exclusivamente de la carta cicrométrica ¿vale? y ya está ahora sí quiero terminar de hacer los ejercicios que tengo aquí planteados de la carta cicrométrica con ustedes y ya con eso pues podríamos darle por acabada la unidad bueno le damos a la acabada la unidad cuando el día de mañana les enseño a hacer la carta cicrométrica Jonathan veo que tenías la manita levantada perdón ah sí con eso de que dijo al principio de de eso de la presentación creo que se referían a que si vamos a tener una presentación del trabajo en clases antes de entregar el trabajo ¿cuál? de las necesidades energéticas de la casa ajá porque eso no no pienso que no pienso que no haremos eso porque serían chuta 40 trabajos para escuchar imagínate y eso es demasiado tiempo o sea ni aunque te demores demorando desde 3 minutos entre cada uno serían 120 minutos y eso es demasiado mucho mucho tiempo o sea no basta con que me suban el trabajito ahí a la a la a la a la a la a la virtual ya estamos con eso listo ya les califico yo ah otra cosa que me preguntan eso bueno traslado las preguntas del paralelo 1 al 2 porque son los mismos como yo te dije alguna vez yo reciclo las las actividades del aula virtual entonces esta actividad en este semestre se llama PAE 3 balance de energía en el hogar pero en el semestre anterior se llamaba de otra manera y es por eso que si tú ves la rúbrica con el cual te voy a trabajar no es cierto tú dirás sistema abierto pero que sistema abierto estoy hablando de la casa de los sistemas pero que profe uy pero esto profe video uy habrá que hacer video no pues no a ver cuidado cuidado no te vayas no te vuelvas loco en esto es que todavía no actualizo la rúbrica creo que si les dije esto antes de ustedes todavía no actualizo la rúbrica esto es de un trabajo del semestre pasado solo que como reciclé la actividad la rúbrica quedó ¿bien? pero entonces tú dirás profe pero y entonces ¿con qué nos va a calificar? ¿qué es esto? ¿qué pasa? no, no entres en pánico la rúbrica está aquí en la descripción ¿no es cierto? por ejemplo un ejemplo sencillo dice ¿no? elabora un pdf con todos estos datos entonces la rúbrica aparecerá ¿existe el pdf? ¿o no hizo el pdf? y así o por ejemplo dice calcula el consumo total teórico en kilovatios por hora que tienes al mes entonces en la rúbrica aparecerá ¿está calculado el consumo total teórico en kilovatios por hora al mes? y con los y con los niveles que tiene la rúbrica ¿no? ¿está comparado con la panilla eléctrica de tu hogar? pues ahí viene está comparado a solo un mes está comparado a dos meses o no está comparado a ninguno ¿sí? en base en base de esto se le va a dar un plan de ahorro de energía en la rúbrica hay un plan de ahorro de energía presentado por el estudiante y durante el siguiente mes comprueba si el plan de ahorro ha dado ha sido efectivo durante el siguiente mes ejecutó el estudiante el plan de ahorro se ve en el trabajo que lo había hecho hubo o no hubo ahorro y eso se ve con las planillas ¿no? dice usando la hoja electrónica compartida en la zona de recursos y claro fíjate usando la hoja electrónica compartida en la zona de recursos del curso de cálculos básicos utiliza el formato sugerido para hacer su trabajo y los grados que vienen en la rúbrica ¿no? elaboro una lista de todos y cada uno de los equipos que consumen la electricidad en tu hogar está hecha una lista de todos y cada uno de los equipos que el estudiante tiene en su hogar registra la potencia de cada uno la cantidad de equipo que tengas de casa y durante el periodo de un mes registra con detalle el tiempo que le das entonces en la rúbrica aparece está de cada equipo la potencia está la cantidad de cada equipo se registró durante todo un mes ¿verdad? el consumo el tiempo ¿sí? que le das a cada uno de los equipos y ya está o sea la rúbrica está la rúbrica sale de aquí de las instrucciones ¿de acuerdo? eso entonces no te vuelvas loco que digas uy pero es que toca hacer video profe yo pucha coma ¿qué horas? no tengo tiempo yo no tengo ni cámara mi celular no tiene cámara y la cámara que tiene no funciona y yo que sé pero no pierdas la no te pongas nervioso por esto ¿de acuerdo? entiende de que las rúbricas son recicladas los espacios de los trabajos son reciclados de que ya se actualiza la rúbrica previo a la calificación y tampoco pierdas los estribos que digas uy pero ¿cómo me va a calificar? no yo siempre les califico con rúbrica y los criterios para la rúbrica está aquí ¿no? sale de aquí de lo que está dicho ¿no? de aquí también por ejemplo sábado 5 de marzo a las 7 de la mañana la fecha de entrega ¿el estudiante es puntual para entregar la tarea? pues no lo entregó con un día de atraso puntos menos no si es del estudiante es puntual y hasta ese tipo de cosas ¿no? ya ¿qué más preguntó el otro paralelo para que no pregunten ustedes déjenme acordarme creo que no preguntaron más me parece que no preguntaron más ya ¿tienen alguna pregunta ustedes? déjenme ver si aquí está algo no funcionó ¿quién puso esto? no esto puso en mente veamos Inge yo tengo una pregunta con respecto al trabajo son tres meses ¿verdad? diciembre enero y febrero sí sí ya con respecto yo a la eso de la planilla de febrero a mí me viene el 2 de marzo 2 o 3 de marzo creo y creo que no puedo hacer la comparación o hasta cuándo estaba la fecha porque la última vez que la vi estaba hasta el 25 de febrero madre de dios yo leo ¿qué lees vos ahí? ah no vi gracias Inge entonces sí creo que puedo hacer la comparación madre de dios bueno con todo también les dejo aquí en el chat y ah sí esta pregunta es la que me hicieron también en el otro paralelo es verdad verás yo les di una página web en la cual ustedes pueden ir a ver la planilla de la luz ¿no? creo que sí les di la web o no les di la web lo que pasa es que no les di la web mira consulta ya le tengo esta guardada porque desde que descubrí esta página web ve ya soy el hombre más feliz del mundo les pongo aquí el copiar ¿no? pongo copiar les pongo aquí el pegar pum pegar aquí en el chat para que lo tengan ¿no es cierto? y ya entonces aquí pones el código del cliente o pones el contrato o pones la cédula voy a poner mi cédula nunca he puesto mi cédula no creo que tenga ningún medidor de luz contratado ¿no es cierto? pues la cédula del nombre al que está el medidor o si no el contrato te sale en la planilla de la luz ¿no? ve creo que no he tenido no, no pues no que yo sepa no tengo ningún medidor a mi nombre bueno en fin pero bueno ahí está la página web ¿no? que sale en la que sale en la es más déjame traerte una carta de luz para que veas esto mientras eso está pensando está pensando esa cosa porque no tiene la cédula sí porque no tengo pero mira estas son las cartas de luz ¿sí? estas son las cartas de luz que me llegan aquí a la casa y si tú eres observador aquí en la carta de luz te pone fíjate el contrato no estoy viendo a ver ¿dónde está? aquí está código único del servicio nacional y la cédula del señor y el tipo de servicio sí aquí cuenta contrato mira lo primerito que te ponen aquí es de la cuenta contrato le pones esta cuenta contrato verás voy a ponerle este número aquí no no vas a encontrar mi cédula así que de gana estás pensando mira aquí está cuenta contrato ¿no? de cualquiera de las cartas de luz que te llegue a tu casa le pones aquí consulta por contrato y le enchufas este número ¿no? 20.000 96 80 80 81 6 pum le enchufas este número aquí y te sale ve este es el mi mi ¿cómo es esto? mi 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 el medidor del dueño de casa donde yo vivo entonces fíjate ah ve qué maravilla eh tengo 24 dólares para pagar este mes fíjate y está en marzo y si quieres ver el pdf pues ya le pones ahí ¿no es cierto? y ya te da el pdf digital de la carta mira eh qué maravilla esto fíjate le estoy viendo digital y todavía no me llega el papelito ¿no es cierto? entonces capaz que ya ustedes ya tienen la de marzo también pues la empresa eléctrica no pierde el tiempo fíjate ya sé que el 8 de marzo que hasta el 8 de marzo tengo que eh pagar 24 dolaritos mira hasta el 8 de marzo le voy a pagar esto ¿listo? bien eh esta página web es maravillosa bien ahora sí Lili Marlén Luna Rosero dígame Lili Marlén hola profe si me pregunta esta página solo te da el de este mes la planilla de este mes no sé Lili Marlén ay si tú me haces preguntas que no bonéale la página web tú dime es que lo estoy tratando de hacer solo que está no sé si creo que es mi compo que está un poco colgada entonces está viendo desde su compartido por eso preguntaba ah no sé veamos a ver vamos a ver consulta por contrato ¿cuál era 20 mil? 20 1, 2, 3 20 mil ¿dónde estás? 96 80 81 6 veamos veamos si me da el histórico le pongo aquí le voy a hacer un clic sobre el nombre de mi dueño de casa ah si me da el histórico mira pero 6 meses atrás nada más ah no mira años todos oh mira tú pongámosle 2020 a veces que mes da si ve aquí están el 2020 Lili Marlén 47 dólares pagué no puedo creerles que claro es la pandemia junio mira y claro no me cobraron estos dos meses el 2017 que ya vivía yo aquí si si mira mira aquí están o sea te da por lo menos unos cuantos añitos atrás y le pongo todos ay te enviar al correo cuéntale ay que maravilla veamos si es que me puede enviar esto al correo pablo arroba aranjo punto ese y digamos que me quiero enviar esta ya estas tres al correo enviar correo pin no no pues sería maravilloso fíjate si es que esto funciona así y aquí está lo que voy pagando de luz fíjate 18 15 este mes se me ha subido pucha que iras creo que mucho tiempo en la computadora bueno en fin pero parece que si funciona tres correos no enviados porque porque lo quiso enviarme no sabemos pero bueno ahí están te bajas y ya está bien que más estábamos ah si preguntas en el mentir la ficha si está bien pero el trabajo es en excel no en pdf el trabajo lo haces en excel por supuesto pero ya lo tengas listo vas señalando las celdas y lo transformas a pdf listo me gusta me refería a que si íbamos a tener presentaciones en clase antes de la entrega profe no son muchas personas si fueran en grupos si pero como es cada uno lo que está haciendo en su casa eso es diferente ingel cajud que nos falta de la carta psicométrica vamos a dar mañana en el pay no eso hagamos hoy día los ejercicios no es cierto bien bien gracias me gusta como le pongo me gusta a esta pregunta bueno ingel cajud para cuando quiera para hoy en este instante carta psicométrica quería hacer ejercicio de carta psicométrica ingel perdónenlos no saben leer algunas personas los dos somos ya me gusta bien a ver vamos vamos al cajud el cajudcito donde está cajud aquí linda es esta página web no estarán pasando a todo el mundo estos son cosas que solo los de la central sabemos ve una manita Mayerli Danet dígame buenas tardes buenas tardes ingel ingel disculpe lo que pasa es que se me había ido al internet y tuve que salir y ahorita estoy con datos entonces estoy en el celular y como el cajud sabemos hacer los jueves entonces si se me complica ahorita bastante estar en el celular y con los datos y ahora porque mañana perdón la Mayerli ahora es un problema porque mañana jueves es la carta ciclométrica y trabajamos en el en el en el Excel y hoy tenía planificado hacer ejercicios de carta ciclométrica claro más que todo fue porque igual ayer le habían preguntado al cajud y como los jueves es PAE entonces por eso ya ya ahora estás siguiendo la clase pero estás en la calle sí tuve que salir igual como no se me fue el internet entonces por eso salí pero ahorita estoy con los datos y sí se me complica bastante la la reunión y el cajud porque tengo que igual pasar de pestaña y todo es sé cómo alguna vez lo hice él y ya se va a colgar mi computador dónde estás aquí carta ciclométrica 17 preguntas este estás configurable para que salga la pregunta para que no solo salga límites y opciones bla bla configuración esto aquí estás guardar en cajón visibilidad público l ahora no cancelar dónde está guardar dónde estaba esto segundo carta ciclométrica de dónde está pues l ese que se perdió no por aquí debe estar aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está jugar poco no daba qué es esto de asignar ah no lo que es pues no ya no da esa opción que iras antes daba esa opción ya pues mil disculpas mariarle ya pues qué podemos hacer ahorita ya nada mil disculpas hay que hacer porque si no mañana mañana es la última clase mañana hacemos la carta ciclométrica en el excel empezamos esta cosa déjame si aquí me da alguna opción no no me da ninguna bueno sorry y si jugamos esto como modo de equipo a ver déjame ver fomenta la colaboración el trabajo en equipo y la comunicación ya los jugadores trabajan juntos en equipos para competir por ah entonces hacemos en equipo capaz que eso puede mira tú equipos en dispositivos personales equipos ahora que tengo que hacer upgrade a ver cómo funciona esto déjame ver empezar qué hay que hacer ah no dos equipos esperen 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 no no hagan nada 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 un segundo equipo lo que equipo azul no pues quieren jugar en equipos no estamos 43 no modo equipo déjame ver qué más voy a cabo veamos esto empezar veamos qué hace esto esperando los equipos qué le sale déjame ver dónde está dónde está mi cajun para probar hoy día esto de los equipos así que qué le sale si ponen el pin déjame ver sólo sale que pongamos el nombre del equipo y nada más 88820566 a ver nombre del equipo déjame poner yo un nombre del equipo qué sé yo grupo G1 va a poner yo vamos a ver qué sale escribe los nombres de los jugadores a continuación a ver entonces ustedes ya tienen grupos de laboratorio ¿no es cierto? entonces cada uno el jefe del grupo de laboratorio que ponga el pin y ponga el nombre del equipo grupo 1 grupo 2 de laboratorio ¿no es cierto? si tienen ustedes grupos de laboratorio si tienen por ejemplo verás pum me cambio acá para verlo sí porque me sale esto que la persona yo que puse el G1 fíjate me sale que ponga los nombres de las personas entonces cada jefe de grupo cada jefe de grupo de laboratorio y ahí sí mira ay qué maravilla esto me gusta mucho me gusta mucho mucho PAE ustedes son paralelo 2 tengo 14 grupos fíjate y son de 3 personas qué genial entonces por ejemplo del PAE paralelo ¿ustedes paralelo 1? sí ustedes son del 2 qué sé yo Nancy Amayo Dayana Pérez o Isaac Vilana como es esto solo uno de ustedes haga el grupo y les pone a los otros compañeros y ustedes se llamarían PAE 10 PAE 1 en cambio para el PAE 10 solo uno de ustedes Anthony Barrero Yamara Collaguazo Kelly Pinto haga el grupo y pone a los otros compañeros los nombres ¿no? igual en el grupo 11 que sí saben ¿no? Paola Estefanía Jair Alejandro Molina y Emilia Macarena el grupo 12 el grupo 12 Carhuachi López Maya el grupo 13 es Belen Anaí Sánchez Anthony Steven Saula Melanie Uy, no puedo pronunciar a los otros compañeros a los otros compañeros así te debe salir el que hace el grupo le debe salir como veo yo aquí en el celular Adelante, adelante adelante, adelante Evelyn Yomara Cárdenas y así ¿no? si saben ustedes si saben ustedes en qué PAE están por ejemplo el PAE 3 solo tiene 2 Milton Sebastián del Salto y Ángelo Ronald el 3 está Cati Coral Henry Moyano y Dominica Salazar el 5 está Lissed Andrango María Belén Delgado Britanniana y Zubía el 6 es Nicol Mugliza Adriana Muñoz Grey Santos el 7 está Giovanni Spinn Diego Ariel García Lincoln Salvatore el 8 Jonathan Eduardo Emily Iturralde y Natasha Michelle Mendoza y el 9 es Josephine Chihuano Megan Estupiñán y Mayerly Mena mira entonces ahí Mayerly que no estás en clase sino que estás afuera ¿no es cierto? pues hágalo y veamos qué sale acá ¿dónde está el cajón? te pongo acá ¡acarambas! ahí ¡ah! mira eso excelente delen pongan pongan equipos añadan equipos solo uno hace pondránse de acuerdo quien hace y él pone los grupos ahí dentro ¿no? 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 se ponen de acuerdo solo uno hace y ahí pone los nombres de todos ¿no? 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 van llegando muy bien, muy bien cada grupo debe tener su jefe, entonces el jefe del grupo que haga eso y nosotros, o sea, los demás del grupo, ¿cómo respondemos? o solo la persona que ingresó puede responder no lo sé es primera vez que juego esto, Belén veamos qué tal nos va si vemos que no pueden responder los tres todos pusieron el pin, ¿no? ya, todos ponen el pin, pero les pide crear el grupo, ¿no? veamos qué tal sale, o solo una persona responde no sabemos, veamos ya vamos a ver, ya vamos a descubrirlo es primera vez que juego este modo los grupos de encajunto, no de equipos profe, por favor subir los grupos hasta el tope para ver qué grupos están ingresados hasta ahora, gracias 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Creo que ya estamos, ¿no? Sí, ya está el grupo 1, mira. Grupo 1, el 3, el 2, ¿están listos? 2, 3, ¿dónde está el 4? 4, 4 no llega todavía, así está el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 está, el 9 ya está, 10, 11, 12, 13 está, 14, 15. Ya estamos, ¿no? 15 grupos somos. Me parece que sí, me parece que sí, creo que somos 15. ¿Cuántos de estos tengo aquí? ¿Cuántos grupos tengo? En el PAE debo tener... Sí, 15 PAE, ya, arranquemos, arranquemos el Cagut para ver qué cara pone esto, pum. Y le pongo a empezar. Vamos a ver qué le sale. Día de juegos, una hora de 7 preguntas, pum. Encuesta, a ver, en este momento me siento, respondan esto. Ya. Solo respondieron los miembros que formaron el grupo, ¿no? Sí, que los líderes nomás. Ah, no, pues qué chiste, esperen, esperen, eso no funciona. Eso no funciona, pues qué chiste. Eso no puede ser. ¿Cómo cancelo este Cagut? No, pues la idea es que respondan todos. No, pues a ver, esperen. Cagut, cerremos esto. Ah, caramba, es como configuración. Idioma. Charla de equipo, acceso en dos pasos, finalizar, sí. Ah, pues qué chiste esto. Claro, solo los líderes. Ah, esto funciona bien cuando están en presencial. Porque están todos juntos reunidos ahí. Claro, y pueden conversar entre ustedes. No, pero ahorita no puedes conversar, claro. O sea, allá afuera, 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 afuera. Ah, afuera, 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 esto. Ya, jugar nuevo juego. Claro, qué chiste así, no. Así no funciona, pues. La idea es que cada uno participe, pues. Y veamos esto, que se puedan unir a un grupo. La verdad es que ya soy premium en Cagut. Esto debería funcionar bien. Jugar. Quiero asignar. No, no, no les quiero asignar nada. Jugar esto y les digo empezar. No, pues, solo los líderes que respondan qué chiste van a decir. Ah, por tu culpa. Modo equipo, veamos. Ah, upgrade for more. Mmm, qué chistosos. Pero ya soy upgrade, ¿no? Que hay que hacerle más grande al Cagut. ¿Cómo, pero premium yo ya soy? Ah. No, pues, qué chiste. Yo ya soy premium. Del Cagut, pues, qué es, pues. Yo soy premium. ¿Qué chiste? Mmm. Mije, Cagut premium for more school. With trial and all. Yo ya soy premium. ¿Por qué no me deja? Oh, pues, qué tontera. Y no es que pago barato por el Cagut. Mira, cancelar la suscripción. Número de licencias 1, gestión de desayunos. Invitar a presentadores. Premium for more schools. ¿Y por qué no me dejan? Ah, si de las más funciones. ¿Qué es? Pues, qué bandidos. Todo es dinero, ¿no? Qué tontera. Claro. No, pues. Cagut Pro. Ah, no. Yo soy premium. Pero yo soy premium. Se supone que ya estoy. Ah. Ahí queda. No les voy a pagar dinero. Volvemos a la... Volvemos al normal. Nada de modo de equipo ni nada. Cada uno mata su chancho aquí. No les va a dar más dinero. Ya les pongo como 60 dólares al año. Listo. Ya saben lo que deben hacer. Lo siento, Mayerly. Danette se quiso hacerle el intento para ver si podrías unirte un equipo, pero... Sorry. Listo. Denle, chicos. Solo nombre y apellido, por favor. Eso. Ya. Cada cual mata su toro. Es. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vale, dos personas están por ahí. Este número de los incorrectos de 2 a 10 está medio rarito. En fin. Vamos a ir. Verdadero o falso. Calores de energía que fluye en resultado de la variación de temperatura entre el sistema y alrededores. Verdadero o falso. Me pongo. Vamos a ir. Siguiente. Selección múltiple, ¿no? ¿Energía térmica también es conocida como? ¿Energía térmica? ¿Le harán bien? ¿La pérdida de energía, la energía térmica es conocida como? ¿Qué pregunta está me diría, la verdad? ¿Puedo estar aquí, la verdad? ¿Quién es conocida como? ¿Qué pregunta está me diría? ¿Qué pregunta está te Mueller? se me cayó un instante la conexión de internet espero que sigan todos ahí no hice nada si me escuchan supongo si no me dijeran algo una carta sincronética representa las propiedades de cuatro personas uno cree que es de los refrigerantes y tres que creen que es del agua bueno, bueno fórmula para calcular el CP promedio para mezcla de gases ¡Gracias! ¿Qué pasa? Está bien, mira. Este número de los incorrectos se mueve entre 1 y 10. De 40, es del 20%. Interesante. Identifique las propiedades señaladas en los gráficos. Este nos va a enseñar a leer y ya responde. Más vale tener la respuesta correcta a responder primerito. ¿Qué pasa? Seis incorrectos, mira. Un poco raro esto. Selección múltiple. Cambios de fase considerados en las tablas de vapor. Cambios de lengua. Cambios de fuego. ¡Ah, carambas! ¡Mira tú! Muy bien. Solo acertaron 30 personas, porque es el menor número de los 3, si las 3 eran las correctas, solo acertaron 30. ¿Qué está bueno? Es tres cuartos, 75%, sí. Ya faltan dos más, selección múltiple. ¿De qué depende la energía interna de un sistema? Creo que ya existe con ustedes, no sé. Son el menor valor. Yo creo que ya hice con ustedes esto, ya me está volviendo la memoria. Bueno, no se hubiera guardado el exen, ¿no es cierto? ¿Qué debe cumplir para que la energía cinética y la presión se convierta en energía térmica? No sé, no sé. ¿Qué debe cumplir para que la energía? ¿Qué debe cumplir para que la energía se convierta en energía térmica? Aquí hubo más errores, fíjate, 16 errados, y la última me parece que es bien, creo que la siguiente expresión se emplea para realizar el balance energético de una mezcla, este ya podría responder porque ya hicimos la clase ayer, pese a que es de la cuarta unidad. Mezcla real, correcto. Ya, ya lo tenemos, se acabó. Mezcla real, correcto. 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 Mezcla real. Mezcla real, correcto. No entiendo por qué me quiere cobrar más dinero, si se supone que uno se hacía premium y ya está. No, 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 no. No, no, no. Mezcla real, correcto. ... ... veintitrés cero dos veintidós ya lo tenemos y es lo que quería hacer con ustedes el día de hoy la verdad chicos ya estamos la computadora llevaba súper lenta no sé de lo que puse no, no quiero el Teams quiero ya salir de esto creo que esto de los grupos sirve cuando tengo todos los estudiantes juntos en el curso, me va a gustar hacer eso cuando hablamos de la presencialidad esto de orgánica ya está cerrado sí, porque ustedes no son orgánica ¿podemos hacer capturas del Excel y pegar en el Word y hacer PDF? sí, claro es lo mismo, ¿no? pero yo le veo más sencillo no sé ustedes vean cómo le hacen pero sí o sea, con tal de que me subas un PDF donde se vea cómo está tu trabajo ve, ya está tú verás si es que haces capturas si es que haces seleccionar la la el área de impresión o sea, eso ya eso no lo gestionas tú básicamente señoritas, señores pienso que para la tarde de hoy estamos listos esta semana ya completamos la famosa ciclométrica que estoy terminando y que nos puedo subir las últimas presentaciones por favor sí yo le subo las presentaciones cuando ya las tenga listas y todavía no las tengo listas apenas las tenga listas y yo le subo las presentaciones créanme pero todavía no las tengo listas estoy con una cantidad de tesis para leer que es horrible salgo de las tesis y ya me dedico a sus presentaciones ¿vale? la chicuelos que cuida por favor y nos vemos mañana última clase antes de la prueba bueno, penúltima porque la última será la del viércoles próximo y pues nos vamos al carnaval a guaranda donde sea que les vaya súper bien ¿no? buena tarde hasta luego adiós